Gracias a vos Que hoy vamos a agradecer a la señorita Porque ya a partir de ayer Les voy a decir La señorita ya es docente jubilada No está de licencia para jubilar Ya es docente jubilada Y fíjense Todo el cuarto de jubilada Que se le marchó Que se toma una más Una más se toma la parte Y agradecida a las chicas que han pedido Porque realmente La han acompañado a la señorita Muchas vocaciones Y la señorita Que siempre nos acompaña Y está con nosotros Bueno, agradezco a la familia También me ha acompañado La señorita mía Su hija, su nieta, su esposo Porque la verdad que la tarea docente Sin el acompañamiento De la familia se hace muy difícil Le hemos preparado algo muy sencillito Pero con todo el corazón Y el cobre caminó Porque el cobre caminó Porque el cobre caminó Eso es lo que usted le dio Y su cobre caminó Gracias 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 Le escribimos unas palabras Un poco quita Porque después tenemos algo preparado Un poquito más Y le va a Bueno, señorita ¿Qué te sientes en este momento tan especial de tu vida? Las palabras todas. Pero hay algo que decir, siempre hay algo que decir. Muchos años dedicado a la docencia y a esta escuela. Muchas cosas compartidas, buenas y malas. Tu personalidad dice todo. Paciente, responsable, amable, respetuosa del otro. Dedicada íntegramente a la enseñanza. Tal vez ha sido un poco difícil entender estos tiempos, estas costumbres, estas conductas, pero nunca bajaste los brazos. Siempre apostando al que se puede, buscando estrategias para uno, para otro. Hasta el último día como docente, ¿se acordás, señor? Me parecería por todos los pasillos. Mirá, señor, 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 yo dejo esto. Este tema lo vi así. ¿A qué alumno tiene tal dificultad? Y así y así llegó tu último día en la docencia. Y pasó el tiempo. Hoy está diciendo la señorita vista, pero ya habitable. Y escuchá muy bien como dice la canción. Celebra la vida, que nada te guarda, que todo te brinda. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más aman, más duele hasta el cielo. Celebra la vida, y dejan la tierra a su mejor semilla. Hoy todos te queremos homenajear y te vamos a regalar una hermosa canción. Vamos a separarnos para la canción.